¿A que estéis flipando con el plan de hoy, eh? Yo lo sé, yo lo sé que estéis flipando, porque lo estoy flipando yo, porque hoy os traigo un tipo de vídeo diferente. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo totalmente distinto, hoy quiero hacer una prueba porque quiero meter algo muy niño, ¿vale? Muchas de vosotras me preguntáis que suba más looks, que cómo me combino yo la ropa... Y entonces os voy a dar mis tips, mis consejos, cómo combino en pequeños vídeos de distintas cosas. Por ejemplo, me gustaría haceros un vídeo de cómo combinar zapatillas, otro de cómo combinar camisetas, otro de cómo combinar kankens, cómo combinar botas, botines, faldas, vestidos, pero de una manera muy casual, muy de día a día, porque vamos a empezar primero con eso Y luego, si os gustan este tipo de vídeos, pues entonces me tomas para entrevistas, para eventos, para bodas y todas estas cosas que nos traen de cabeza. Pero vamos a empezar a daros ideas y a inspiraros con lo que es el día a día. Y como muchas de vosotras en mi canal tenéis el pelo corto o el pelo a media pelenita y estáis en la transición de cortaros el pelo, Y yo quería empezar este vídeo pues por todo lo alto, para todas vosotras, hoy os traigo un vídeo de camisetas o estilos de camisas que favorecen mucho a las chicas de pelo corto. Pero en este caso nos vamos a centrar mucho en los cuellos, porque las chicas con el pelo corto o a media melenita se tiende mucho a ver el cuello y hay que estilizar todo para que todo tenga una concordancia, ¿vale? El primer estilo de camiseta es este que llevo yo ahora mismo, que es un estilo de cuello de bebé, un cuello Peter Pan, como lo queráis llamar. Estas camisetas sientan súper bien a las chicas de pelo corto, es muy importante que las busquéis así como loquitas para que no os aburráis, las podréis tener casi clásicas como la anterior y esta que son con estampados de conejitos, las hay con cerezas, con millones de cosas, sirve para las que sois rockeras, como para las que sois clásicas, como para las que sois un poquito más elegantes, para entrevistas de trabajo, para el día a día, para ir a trabajar, para ir a recoger a vuestros hijos, para ir a esta cena con alguien que os gusta mucho... Como queráis, estas camisetas sientan súper bien a las chicas de pelo corto. El siguiente estilo que queda súper bien son las camisas, las podéis usar de manga corta, de manga larga, pero yo siempre os aconsejo que os las abrocéis hasta el final. No tengáis miedo, no vais a parecer un niño, ni un chico, ni un hombre, son súper femeninas, solamente tendréis que saber cómo combinarlas. Meterles un pantalón neutro, quiero decir un pantalón vaquero o un pantalón negro, unos botines y pa'lante, unas sandalias y pa'lante, unos tacones y pa'lante. La verdad que estas camisas yo creo que quedan muy bien a todas las chicas que tenemos el pelo corto o a media melena. Siempre que veo a alguien con una camisa abotonada me parece que lleva un look increíble porque es una camisa que queda súper bien, están muy de moda, son muy chic, son muy, 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 muy versátiles. Yo tengo mogollón. El caso es que experimentéis pero que no le tengáis miedo a las camisas abotonadas hasta arriba, un buen pintalabios, el pelo así revuelto o el pelo súper arreglado, como queráis. Las podéis usar como queráis, pero siempre, siempre, siempre os van a quedar perfectas. Y por supuesto si hemos hablado de los cuellos de camisa abotonados hasta el final, los cuellos altos, esto os queda chicas, esto es como para, perdona, ¿dónde va ese pibón caminando? O sea, estos cuellos quedan súper bonitos, estilizan muchísimo y si le metéis encima una camiseta básica como la que llevo yo con un mensaje chulo y un buen pintalabios, se van a enamorar de vosotros. Pero si por el contrario en vez de una camiseta básica os gustan los estampados, os gusta llamar la atención, os gustan los colores alegres, pues también hay millones de camisas como la que llevo yo. Es perfecto y os va a quedar súper bien a todas. Y es otra alternativa que le queda muy bien a las chicas de pelo corto o pelo pixi. Y ahora os voy a hablar de mi gran favorito que tiene este estilo de camiseta, que es el estilo nadador. Es el que más me gusta, el que más utilizo, el que más creo que favorece a las chicas de pelo corto. Aquí veis como Fer también lo utiliza muchísimo en mogollón de looks. Es un tipo de camisa y de cuello que siempre os va a sacar de un apuro, siempre os va a favorecer muchísimo. Vais a estar preciosas a la hora de bodas, elegir vestidos con cuello así, a la hora de salir de fiesta elegir con tipos así. Son súper elegantes, súper bonitas. Si encima tienen una lágrima como esta o un detalle, vais a estar preciosas. Yo aquí ahora mismo solo tengo este ejemplo porque al ser en Irlanda hace mucho frío. Yo normalmente no salgo aquí con este tipo de camisetas, entonces las tengo en España todas. Pero de verdad, quedan preciosas a las chicas de pelo corto y a las chicas de pelo pixi. Y ya por último os voy a hablar de este tipo de camiseta, la camiseta básica que todas utilizamos. Estas camisetas os quedan súper bien a todas las chicas de pelo corto. Eso sí, recordad que el cuello tiene que ser alto en vez de por aquí porque queda mucho mejor. Esta es una camiseta que me regalaron mis amigos toda de mi lobo y me hace mucha ilusión ponérmela para este vídeo. Pero tengo otras muchas camisetas como esta que sigue el mismo estilo, el cuellito diferente del resto. No sé, chicas, estas son mis propuestas. Estos creo que son las camisetas o camisas que mejor sientan a las chicas de pelo corto. Así que nada, espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Dejádmelo abajo en los comentarios si os gustan. Iré haciendo más. Recordad que me podéis seguir en todas mis redes sociales. Y ahora vamos con el saludito de la semana. Y el saludo de esta semana va para... Violeta Molinas. Te mando un abrazo enorme desde aquí. Un beso. Gracias por seguirme. Gracias por apoyarme. Coméntame aquí abajo si has recibido tu saludo. A todas vosotras las que queráis que os salude, dejármelo en comentarios de YouTube. Disfrutad de lo pibones que soy. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!